Tras muchos años de espera, de negociaciones, el actual equipo de gobierno ha logrado una solución para la conocida Villa Pepita en pleno paseo marítimo. La ciudadanía ganará un espacio público en esta zona noble de la capital, consiguiendo además una nueva puerta al mar, como ya ocurriera en Carabineros. A finales de este mes empezarán las obras de la nueva plaza Elena Pesci, con unos 1.600 metros cuadrados. Un acuerdo con un consenso con la familia, les recuerdo que había un pleito con la Junta de Andalucía, que se negaba que hubiera otra ordenación distinta a esa, de la foto 2, que era un muro, y con la familia. Y al final conseguimos hacer la modificación y hemos conseguido conveniar con la familia, ayer se firmó el convenio, y hemos conseguido licitar la obra, para que sea una realidad que los almerienses disfruten y se va a quedar como se ve en la cuarta foto que ustedes tienen ahí. Eso va a ser una realidad en breve fecha. No es una promesa. El plazo para presentar oferta acaba el 16 de febrero y probablemente antes de final de este mes. La operación incluye los trabajos y el acuerdo con la familia Cano, los propietarios de los terrenos, y tendrá un coste de medio millón de euros.